Música Nuevo Kona by Hyundai, tú lo inspiras, tú lo conduces Hyundai Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz Bueno pues como pueden comprobar hoy nos hemos acercado hasta la localidad de Valladolid En esta población de la comarca del Bajo Aragón este fin de semana va a ser la que acoja una nueva edición de la marcha senderista del Mezquín Llega con esta a su vigésima primera edición, 21 años ya recorriendo las diversas localidades que conforman o conforman la antigua mancomunidad del Mezquín Como decimos este año Valladolid acoge esta marcha senderista que se va a celebrar el domingo por la mañana con dos recorridos Uno corto de 13 kilómetros y otro un poquito más largo de 20 kilómetros Aquellos que elijan el recorrido largo tendrán la posibilidad de salir entre las 8 y las 9 de la mañana Mientras que los que elijan el recorrido corto lo harán entre las 9 y las 10 de la mañana La salida desde la plaza de España de Valladolid, la llegada aquí al lado del convento Porque todos los que participen una vez termine la marcha senderista tendrán la posibilidad de disfrutar de una comida de hermandad Recordamos, domingo por la mañana, marcha senderista del Mezquín aquí en Valladolid Bueno, pero este fin de semana además de la marcha senderista del Mezquín tenemos otras actividades deportivas Como son una prueba, la penúltima prueba del campeonato de España de trial Los mejores de esta especialidad deportiva se van a citar también muy pronto el domingo en Valderrobres En la capital del Mataraña pues el mejor trial nacional el domingo a partir de las 8 y media de la mañana Entre ellos nuestros pilotos, ahí estarán Sergio Puyo, David Millán, Raúl Guimera y otros pilotos de la tierra que seguro buscarán el triunfo También tenemos tiempo para disfrutar del atletismo y en este caso Alcoriza acoge una nueva edición del Clos de Alcoriza Dentro de ese intercomarcal de carreras escolares también se celebrará el domingo por la mañana Habrá tiempo también para disfrutar del autocross porque en Aguaiba coincidiendo con su feria como es tradicional Tendremos la posibilidad de disfrutar del automovilismo con la última prueba puntual del campeonato de Aragón de esta especialidad deportiva Una prueba que organiza el Real Auto en el circuito Guadalope Y para completar todo este fin de semana deportivo nos acercamos hasta Andorra Porque allí también el domingo por la mañana tendrá lugar una nueva prueba de la Copa de Aragón del Duatron Cross Así que fin de semana completo con mucho deporte para que todos ustedes lo disfruten Que pasen un buen fin de semana deportivo, nos vemos Descúbrelo en Rimauto, Avenida Zaragoza 121, Alcañiz ¡Gracias!